Y vamos ya con nuestra sección de conocer detalles de paseos, de cosas interesantes de la ciudad de Valencia. Curioseando Valencia, un espacio que compartimos con el periodista valenciano Héctor González. Héctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes Silvia. ¿Qué tal, cómo estás bien? Pues sí, con ganas de contar y con ganas también de, después de escuchar la crónica del partido de Valencia y de Víctor Pérez, la entrevista que le hacías, con ganas también de Remember y de fútbol. Bueno, pues Remember, fútbol y de paseos. Hoy nos llevas por el barrio de La Pechina. Por situarnos, estamos entre Arrancapins, Campanar, Ángel Guimerá y en el Jardín del Turia también, ¿no Héctor? Efectivamente, podríamos decir que está delimitado por Ángel Guimerá y por el Jardín del Turia y es un barrio que conocemos sobre todo por el pabellón deportivo y también por el paseo, por el paseo de La Pechina junto al Cauce del Río. Pero es un barrio que tiene mucho más que esas dos instalaciones. Entre otras cosas, dos edificios muy emblemáticos de Valencia, que si te fijas bien verás que tiene mucho, mucho encanto. Si te parece, empezamos este recorrido. Venga, pues vamos con ello. Bueno, pues salíamos de Ángel Guimerá. Empezamos por Juan Llorens, por la calle de Juan Llorens. Al principio está el colegio de la gente. Se lleva tanto tiempo esperando una remodelación y que tiene unos curiosos banquitos pintados de confeti en la puerta. Aquí veremos terracitas, la calle Villanueva y Gascon, que responde al apellido de un antiguo vecino que cedió tierras para construir esa zona hace siglos atrás. Y luego, antes hablábamos de música de los 90, pues aquí también esta calle es una zona habitual de ocio, con locales emblemáticos como Acuarela o Carioca, y todavía sobreviven Maruja-Limón, Zeniza, hasta On Time, que es un local más reciente. Y bueno, dejamos atrás esta zona de Remember, de terracita, de ocio. Y nos vamos para el tercero, que hay un curioso triángulo, una especie de puzzle, un batiburrío de coches en esa zona para aparcar, esa especie de los recovecos en esta plaza. Y bueno, a mí me gusta fijarme también en los locales comerciales y los nombres que tienen. En este trámite tenemos la legendaria tienda Moñacos de Juguetes, y luego, ya que estamos hablando de Paz, también el Paz Calle Largo, y luego dos locales curiosos, no curiosos, sino que muy llamativos, porque su nombre lo dice todo. Chiquilín y Muévete. Muévete, claro, Muévete, una academia de baile, y Chiquilín, pues una escuela infantil. Lo que vemos son muchos negocios cerrados, ¿es cierto? Sí, es cierto, es cierto. Es una zona que fue una zona de mucho renombre, de mucho trasiego de Valencia, y ha perdido como en otros muchos, ha bajado el ritmo de los locales comerciales, y en algunos casos han sido sustituidos, pero en otros, por desgracia, siguen esas persianas bajadas, dándole menos virilla a toda la zona. ¿Seguimos a una plaza? Sí, estamos en ese rato. La plaza ya que es más identificada por las oficinas de empleo, o por las oficinas de la Seguridad Social, y ahí, si nos fijamos, veremos cómo hay un macroedificio que parece, si lo miras así con perspectiva, parece un camión que desemboca en Pérez Caldós, y que es uno de los inmuebles más emblemáticos de Valencia, de la Valencia de los años 50-60. Se trata del edificio de Santa María Micaela, el grupo de vivienda de Santa María Micaela, construido por el arquitecto, o diseñado por el arquitecto Santiago Artal, y que en aquel momento incorporaba construcciones que ahora vemos muy habituales, como duplex o corredores exteriores, galerías, pero en aquel momento era muy, muy vanguardista. Si podemos entrar perfecto al complejo, y si no, recomiendo echar ese vistazo, porque ocupa prácticamente toda la acera de la calle. Bueno, pues interesante este dato. Volvemos a Juan Llorens. Efectivamente, volvemos a Juan Llorens, y prácticamente enfrente del edificio de Santa María Micaela hay una placita, aunque tiene forma, además, una placita que desemboca, es la calle Pérez Escriche. En teoría es una calle sin salida, debajo de unos soportales, muy identificada por unas columnas, las columnas que hay, y te metes ahí, y es como una placita pentagonal, con un restaurante mexicano, unos estudios de jazz, y unas pintadas con mucho gusto. Es un lugar de esos para sentarte en un banquito y deleitarte. De descansar un rato. Bueno, pues interesante, nos están mostrando las imágenes de nuestros compañeros. Al otro lado del recinto sanitario ya vemos la calle Mestre Guerrero. Efectivamente, la calle Mestre Guerrero. Bueno, la calle Mestre Guerrero forma una especie, es una de las calles que forma ese cuadrado de iglesias, porque en este barrio hay cuatro iglesias en muy poco espacio. La de San Pedro Pascual, que era la calle Mestre Guerrero. Mestre Guerrero es uno de los laterales del centro de especialidades de jardines, para que nos resulte a las familias, el centro de salud y especialidades. Y luego la de San Pedro Pascual, la de San Montaña, la que recomiendo, el Belén en Navidad, y la de San Antonio de Padua. Y detrás está también en un bajo, que parece casi un chalet, está la iglesia ortodoxa rusa de San Jorge Mártir, que pertenece al patriarcado de Moscú. Por tanto, cuatro iglesias, tres iglesias católicas, una evangélica y una ortodoxa. Bueno, pues interesante, la verdad, con lo que estamos aprendiendo en este barrio, qué dispar todo, continuamos y nos adentramos en la calle Teruel. En la calle Teruel, que es la prolongación, simplemente, de Juan Llorens. Es la que desemboca ya en el río. Es una calle con menos, antes hablábamos de locales vacíos, pues aquí abundan más, está el típico, el clásico taller de reparación de automóviles, más desconchado. Y luego, bueno, en este tramo de calle yo me fijaría más en los edificios, en las fachadas, en los tonos de los colores. Hay uno que parece un edificio de color nube golosina, y otro de color flan, café. Bueno, en esos tonos de colores. Y de aquí ya estamos en el río, pero todavía nos queda, todavía nos queda casi el remate de este recorrido. Bueno, pues vamos rematando, vamos observando edificios. ¿Qué nos cuentas ahora? Porque estamos casi llegando al Jardín del Turia, ¿no? ¿A qué punto estamos? ¿A qué altura, más o menos? Bueno, estamos a la altura de las instalaciones deportivas. Lo distinguimos perfectamente por las pistas de atletismo, por el campo de fútbol sala muy cercano. También a esta altura está el túnel. Estamos sobre el túnel de vehículos del Paso de la Pechina. Y bueno, abajo hay una pinada preciosa, en la que un grupo de grandeses cada domingo por la tarde se sienta a tocar sus instrumentos y a compartir experiencias. Y es muy interesante ir y escucharlo, o sentarte debajo de algunos pinos y disfrutar de su música. Pero bueno, si nos giramos, dejamos detrás el Jardín del Turia, miramos hacia el complejo Pechina. Vale. Es otro, el edificio posiblemente más característico del barrio, Pechina, sin la L. Aunque el barrio es el barrio de la Pechina, el complejo es Pechina Secas. Bueno, es curioso también este edificio, porque fue diseñado por el arquitecto Luis Ferrero y se construyó entre 1898 y 1902. Entonces fue un matadero, durante mucho tiempo fue un matadero de animales. Y ahora es uno de los lugares de ocio, de ajedrez, de piscina, de spinning, de todo tipo de práctica deportiva. Y junto, yo creo que junto al Centro de Especialidades de Juan Llores, posiblemente el edificio más conocido del barrio. Aunque yo insisto, en las dos plazas, hemos repasado antes, en la plaza de la propia calle Juan Llores, donde estaba el edificio Santa María Micaela, y la de Pérez Escriche, ese rinconcito precioso de Pérez Escriche. Este barrio, en definitiva, es un barrio que tiene un poco de todo. Tiene una zona de tardeo, de salida por la noche, de restaurantes en el primer tramo. Luego hemos visto ese centro de salud con todas sus especialidades en la mitad, con la prolífica atención religiosa, con esas cinco iglesias en apenas 200 metros y con unas dotaciones deportivas excelentes. Por tanto, un barrio vanguardista, yo creo que con muy buenas dotaciones y con ese nombre de la Pechina, que aunque nos recuerde más al complejo deportivo, insisto, es mucho más que ese complejo deportivo. Así es, y era un matadero curioso. Héctor, que un lujo que nos hayas acercado a este barrio, que paso mucho por ahí y me voy a fijar en todo lo que nos has dicho. Gracias, cuídate, nos vemos pronto. Buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes.